Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Qué bueno que estemos nuevamente para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo entero. Bienvenido Padre Jorge, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos nuevamente con muchas ganas de saber más de la vida de la Iglesia en todo el mundo y en nuestro país. Totalmente y de compartir muchas lindas historias como siempre, porque lo que vamos a contar aquí y lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con lo que nos pasa habitualmente, que es, bueno, estamos dolidos, estamos sufriendo y las voces que resuenan nos dicen que este mundo solo se cura con la fraternidad y con la paz, cultivando estos dones, ¿no es cierto? Ese es el camino, ese es el camino que nos marca el Papa, ese es el camino a nivel global, entre las naciones, ese es también el camino hacia adentro de la Iglesia y el camino que tenemos que recorrer todos en el espacio que nos toca, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, es cultivando la paz y cultivando nuestra fraternidad que podemos verdaderamente convivir. Así lo vamos a compartir en el día de hoy, seguramente, por eso les proponemos que se queden para poder ver cada una de las entrevistas, cada uno de los encuentros que nos hablan de esto. Y ya comenzamos a compartir buenas noticias. El sábado pasado se celebró aquí, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, de una manera muy particular, la Misa Arquidiocesana para Niños. Queremos compartir un pequeño retrato de lo que allí pasó. Los niños, la misa, el Evangelio, inundando las redes sociales. Estas condiciones que estamos viviendo ahora, durante este tiempo de cuarentena, han visibilizado muchas cosas. Una Iglesia que nosotros sabíamos que existía, pero que ahora nos podemos interconectar, no solamente a través de las redes digitales, sino a través de una cosa más profunda, que es el amor, el cariño por Jesús y por la Virgen, y que las oportunidades que tuvimos este año de hacerlo a través de las redes, ha ampliado. Yo creo que hoy hubo mucha más gente que en el Luna Park. Uno dice, no puede ser. Bueno, con el paso de los días, uno se da cuenta que a través de las redes, digamos, se van conectando, van realmente entrando en contacto con este acontecimiento de fe y realmente estamos un montón de gente que antes no estaba. Hay una compañía, digamos, muy grande de toda la vicaría de niños. Todos estos sábados, a lo largo de todo el año, cuántos sacerdotes, cuántas comunidades, cuántos chicos que participaron. Bueno, yo creo que justamente nos llevamos eso, ¿no? A Jesús, pero un Jesús que formamos todos. Quizás acá uno era poquito, pero uno sabe que detrás de la pantalla, detrás de tanta gente, hay mucho esfuerzo, hay una comunidad grande que hacemos todos este Jesús de Buenos Aires. Y hay que distinguir entre la virtualidad y lo digital. Porque una llamada por teléfono, como pasó la semana pasada la mamá, una llamada por teléfono a un amigo, eso no es virtual, eso es real. Por eso creo que todo este año ha sido un esfuerzo muy grande para una presencialidad virtual que es a través de los medios digitales. Pero que es real, cuando nosotros rezamos a nuestro Padre del Cielo, no es virtualmente, es realmente, porque Él está con nosotros. Y gracias a Dios estamos unidos unos a otros en esta comunidad eclesial. Por eso, aunque estemos lejos, aunque no nos veamos, aunque no nos podamos tocar, que todo sea a distancia, tiene que ser también con la cercanía del Espíritu Santo y de la comunión entre nosotros. Por eso es presencialidad real. Qué lindo sería que ustedes, chicos, que están compartiendo estos días la convivencia en familia, cuando ven la cara de mamá o de papá, seguro que hay problemas. Tenemos enfermos conocidos, también algunos han partido, algunos difuntos, muy queridos, y estamos tristes. Es posible que papá o mamá haya perdido el trabajo en estos días. Y Jesús también nos dice, yo estoy con ustedes, yo no duermo. ¿Por qué no tienen fe? Sería lindo decirles estas palabritas también a papá y a mamá, o a quien tenemos a nuestro lado, y a veces tienen tantas dudas en las pruebas. Los chicos han sido mis grandes maestros espirituales. Clarísimamente lo dijo Jesús en el Evangelio. Si ustedes no se convierten igual, no se hacen como niños, o sea que la conversión es, a medida que uno madura en la fe, hacerse más chiquito, más pequeño, no más sonso, sino más sencillo, más alegre, más confiado. Bueno, eso es el reino de Dios, el reino de los pequeños. La Iglesia de Buenos Aires está viviendo este tiempo de pandemia con un gran esfuerzo de poder estar presentes unos con otros y de poder experimentar a Jesús presente entre nosotros. A través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, a través de la oración, y a través de tantas formas que hemos inventado este año para poder estar juntos unos con otros. Así que creo que este es un tiempo de gracia y que el Señor está con nosotros y confiamos en Él. Lo que siempre dice, digamos, la Iglesia, la comunión, aunque espiritual, es siempre real, ¿no? Pero bueno, poder hacerlo materialmente, acercarte, digamos, al templo cerquita de tu casa. No hace falta que sea en sábado, domingo, puede ser lunes, martes, ¿sí? Y quizás a muchos de los chicos que nos ven, se prepararon para la comunión y dicen, bueno, ¿cuándo vamos a tener la primera comunión? Bueno, lo va a ser un poquito, digamos, diferente. Pero la idea es que, por supuesto, Jesús quiere estar en tu vida, en tu corazón, con este sacramento tan especial donde nos alimenta, donde nos da tu amor en la Eucaristía. Jesús está siempre con nosotros, Él lo ha prometido. Y seguramente que a ustedes les dijo, no tienen fe, para arrancarles un poquito más de fe. Los apóstoles que estaban con Jesús y lo seguían a todos lados, a veces lo tomaban del hombro a Jesús y le decían, Maestro, aumentanos la fe. A ustedes les pasó lo mismo. Y ustedes saben que con la fe lo podemos todo, porque Jesús siempre está. Y Él nos escucha. Y cada vez que le rezamos, cada vez que le pedimos, Él siempre nos responde. Esta certeza de que cuando nosotros rezamos, Él nos escucha, siempre. En este momento estamos necesitando que saber con certeza que Jesús, que Dios está con nosotros. Porque a veces uno experimenta lo contrario. Uno experimenta que por ahí, y precisamente con todas las cosas que sufrimos en este año, experimenta que Dios se olvidó, que Dios se olvidó de nosotros. Y precisamente estos momentos donde nosotros cargamos las pilas, con la confianza, que es lo fundamental, con la confianza, con el amor, sabiendo que Dios siempre está presente. Y algo más, que también siempre Jesús, así como María nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva a María. Y tenemos que recordar que María siempre estuvo al pie de pie, al pie de la cruz y de pie, para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos. Jesús en vos confiamos, en realidad, está esta frase que uno lo liga a los grandes, al sagrado corazón de Jesús. Pero en realidad el lema surge, digamos, del mismo evangelio que hemos compartido. La tempestad calmada, donde justamente Jesús le dice a sus apóstoles, bueno, ¿por qué tienen miedo? Le falta la fe, ¿qué les pasa? Y bueno, el hecho de salir desde lo profundo de nuestro corazón a decirle a Jesús, bueno, en vos confiamos porque estás con nosotros, estás en nuestra barca, cuando hay una tempestad en nuestra vida no te vas. Me encantó, digamos, las palabras del cardenal dirigidas a todos los chicos y en especial a las familias. ¿Sabes cuántas veces un chico nos dice, ¿por qué papá estás así? ¿No tenés fe? O te dice algo que te provoca, mirá la fe de este chico, ¿no? Y bueno, nos transmiten ellos y nos dice como Jesús, ¿no? Tenés que confiar, ¿no? Y en vos confiamos. Qué linda enseñanza hoy la de Jesús. Por eso, queridos chicos, familia que nos están viendo, recibamos el mensaje de Jesús en este Evangelio. Jesús nos acompaña en la vida. Se hace el dormido, pero Él siempre está. Y Él nos ayuda con su gracia, con su presencia. Él sabe de nuestras debilidades. Él nos aumenta la fe y está esperando el ardor de nuestra caridad para ser más solidario, para perdonar más a quienes nos han ofendido. Por eso, como este mensaje del Evangelio quiere aumentarnos un poquito más la fe, yo los invito a que digamos todos juntos, ¿eh? Jesús, aumentanos la fe. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Chicos que nos están viendo, Jesús, en vos confiamos. Jesús, en vos confiamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No pierdan la esperanza, crean, tengan fe. Yo estoy siempre con ustedes, yo soy el amigo fiel. Soy Jesús, soy el Maestro, confío en todo irá bien. Queridos hermanos y hermanas, es un motivo de alegría y gratitud a ustedes poder encontrarlos aquí en el Campidolio, en el corazón de Roma, a ilustres líderes religiosos, a distinguidas autoridades, a numerosos amigos de la paz. Hemos rezado unos por otros, por la paz. Hace muy poquitos días, el Papa Francisco participó en Roma del encuentro internacional interreligioso por la paz. Nadie se salva solo en el espíritu de Asís, convocado por la comunidad de San Egidio. Y para hablar de esto, y para reflexionar un poco sobre todo lo que se vivió, que fue realmente hermoso e impactante, estamos ya con Marco Galo, de la comunidad de San Egidio. Bienvenido Marco, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Bienvenido nuevamente a nuestro semanario, aquí con el Padre Jorge, te saludamos. Hola Marco, un gusto saludarte. También para mí un gran gusto. Bueno Marco, en principio reflexionar un poco sobre lo que vivimos hace algunos días, y preguntarte qué significado tiene para vos este encuentro de oración por la paz, en este contexto también particular de pandemia. Es posible cambiar, que la pandemia de alguna manera puede ser una oportunidad. En este sentido yo pienso que el encuentro de Roma, que era el 34º encuentro que la comunidad de San Egidio ha promovido desde 1986, después de aquel gesto profético que hizo San Juan Pablo II, es de alguna manera como el final de un camino que ha comenzado el Papa Francisco con aquel discurso fundamental el 27 de marzo, en San Pedro desierta, en la plaza de San Pedro, donde se decía que todos estamos en el mismo barco. De hecho, el mandamiento de la paz está escrito en lo profundo de las tradiciones religiosas. Los creyentes han entendido que la diversidad de las religiones no justifica la indiferencia o la enemistad. Efecto, partiendo de la fe religiosa, uno puede convertirse en artesano de la paz y no en un espectador inerte del mal, de la guerra y del odio. Las religiones están al servicio de la paz y de la fraternidad. Por eso, el presente encuentro también impulsa a los líderes religiosos y a todos los creyentes a rezar con insistencia por la paz, a no resignarse nunca a la guerra, a actuar con la fuerza apacible de la fe para poner fin a los conflictos. El Papa Francisco hizo en este encuentro una afirmación muy importante, un poco también siguiendo el último concepto que ha advirtido en la enciclica Fratelli Tutti. El tema, digamos, de abolir la guerra, que la guerra no es una solución a los conflictos. El tema también que se ha abarcado, me parece que, por ejemplo, la reflexión que hizo el representante del budismo, Meneguishi, sobre la pena de muerte, también la aburrición de la pena de muerte. Tantas cosas han refluido, se han encontrado en este encuentro. Entonces, y hay la necesidad que esto, porque esto también lo decía el mismo llamamiento que fue leído por una joven, hay que hacer acción concreta, hay que cambiar un estilo de vida. El Papa Francisco, ya en la laudato sí, nos hablaba y nos llamaba a una vida austera. O sea, pienso que, por ejemplo, hoy el gran problema es cambiar una mentalidad individualista. En la homilía que el Papa Francisco, de la reflexión que hizo en la oración ecuménica, habló propio de esta tentación, que es la tentación de cada hombre de decir al Señor, vaca de la cruz, pentaintimismo. Entonces, el problema es la lucha entre el propio yo, entre el propio individualismo y la entrega a los otros, el ser verdaderamente hombre y mujer. Porque de alguna manera el yo nega la existencia del hombre. Muchas veces vivimos como ciegos en esta sociedad. En la actualidad, los dolores de la guerra también se ven agravados por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de muchos países de acceder a los tratamientos necesarios. Y mientras tanto, los conflictos continúan y con ellos el dolor y la muerte. Poner fin a la guerra es el deber impostergable de todos los líderes políticos ante Dios. La paz es la prioridad de cualquier política. Dios le pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz o han fomentado las tensiones y los conflictos durante tantos días, meses y años de guerra que han golpeado los pueblos. Marco, quería, hace ya mucho tiempo que la comunidad San Egidio organiza este tipo de encuentros. ¿Nos podrías explicar un poquito por qué la comunidad los organiza y cuál es el espíritu de Asís? Porque Asís marca de una manera muy especial todos estos encuentros. Seguro. Digamos, en 1986, en un tiempo de guerra fría, de grande enfrentamiento, en un tiempo también de mucha resignación, Juan Pablo II tuvo la intuición de poder cambiar el rumbo de la historia y entonces decidió de convocar en Asís, en la ciudad de la paz de Francisco, de Francisco de Asís, lo líder religioso del mundo. en un momento, repito, cruzado de la historia. Era en 1986, un tiempo en el que todo el régimen soviético parecía muy fuerte, donde había como una situación bloqueada, pensamos la crisis en Nicaragua, los contras, ya estaba el régimen de Koimeni, entonces el crecimiento de un cierto fundamentalismo religioso y Juan Pablo tiene esta intuición grande, pide, por ejemplo, a la comunidad que ya tenía muchas relaciones con el mundo islámico, de poder recibir los representantes islámicos allá en Asís. Entonces, la comunidad estaba presente, me acuerdo, yo también estaba presente en aquel año, hicimos una vigilia de oración el día antes que el Papa llegara a Asís, porque además fue un día de ayuno y de oración y un pedido a todos los jefes de Estado del Mundo de un Chece del Fuego, cosa que efectivamente se concretó. Y luego, este espíritu de Asís no podía dejar como decir, como una foto amarillenta, un poco como una foto, pero nos parecía un poco que era importante esta fue también la intuición, digamos, después de André Riccardi, el fundador de la comunidad, de poder continuar este espíritu y el año después en Roma, me acuerdo con la presencia también del Cardinal Martini, para decir un hombre, una figura muy significativa en la iglesia en la iglesia de aquellos años y representantes que habían participado al encuentro anterior con el Papa y se comenzaron estos encuentros en Roma y luego comenzó un itinerario en toda Europa, muchos encuentros, me acuerdo, una etapa significativa fue la del 98 en Bucarest, que fue un poco la premisa del viaje de Juan Pablo II por primera vez a una tierra ortodoxa, quindi a Rumania. Entonces, es un lugar también donde el encuentro, la amistad, la fraternidad, podríamos decir, entre hombres de diferentes religiones, ha dado luego pie a, digamos, mediaciones, el conflicto en situaciones de guerra. Entre todo, pienso que de la oración por la paz nació luego la mediación de la paz por Mozambique en el 92 que la comunidad llevó adelante. Es interesante cuando en el 89 cayó el muro de Berlín, esto lo cuenta André Riccardi, Juan Pablo II un día hablando de una conversación propia con Andrea, le dijo la caída del muro es en verdad la ¿cómo decir? la fuerza de la oración que hicimos en Asís. Esto dijo Juan Pablo, o sea, la oración es algo que tiene una fuerza increíble que de alguna manera sacude los sótanos de la tierra. Te agradecemos mucho Marco por este ratito y bueno, ojalá podamos luchar y seguir trabajando todos por la paz y la fraternidad humana. Seguramente, estamos convencidos. La fraternidad que nace de la conciencia de ser una sola humanidad debe penetrar en la vida de los pueblos, en las comunidades, entre los gobernantes, en los foros internacionales. Así se aumentará la conciencia de que solo podemos salvarnos juntos, encontrándonos, tratándonos, evitando las peleas, reconciliándonos, moderando el lenguaje de la política y de la propaganda, desarrollando caminos concretos para la paz. estamos juntos esta tarde como personas de diferentes tradiciones religiosas para comunicar un mensaje de paz. Esto muestra claramente que las religiones no quieren la guerra, al contrario, desenmascaran a quienes sacralizan la violencia, piden a todos que recen por la reconciliación y que actúen para que la fraternidad abra nuevos caminos de esperanza. De hecho, con la ayuda de Dios es posible construir un mundo de paz y así, hermanos y hermanas, salvarnos juntos.